Estamos a pocas horas de que se realice la celebración de este aniversario, el quinto aniversario de la emisión regional de Noticiero Guatevisión y por eso les invitamos a que adquieran sus entradas acá en las oficinas de Canal Guatevisión. Nos encontramos ubicados en la calzada Ruzbel en el edificio Tical Futura, en la Torre Sol, en el cuarto nivel. Acá serán ustedes bienvenidos. En más noticias, el Tribunal Supremo Electoral espera que las organizaciones políticas subsanen las faltas por las que se resolvió suspender a las 11 organizaciones políticas. Ahora enlazamos con Carolina Leverón, quien nos tiene los detalles de este tema. Adelante, Carolina. Así es, una magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral dijo que pese a que los 11 partidos suspendidos temporalmente por infligir la ley electoral y de partidos políticos al hacer campaña anticipada, no han sido notificados de la resolución. Ellos en este momento no tienen sus derechos de partido y no, por lo tanto, no pueden celebrar asambleas generales ni afiliaciones, ya que estas no serían válidas para el Tribunal Supremo Electoral y por ello les hace un llamado a enmendar la plana lo más pronto posible para que la suspensión sea levantada. Esto acatando la orden y retirando toda la campaña anticipada que se encuentre en cualquier punto o rincón del país y así presentar una declaración jurada ante el Tribunal donde ellos especificen que han cumplido con la orden. Cuando el abuso de los partidos políticos de la ley vigente es tanto, el Tribunal tiene que buscar alternativas para llamar al orden y reconstruir el Tribunal. Los partidos políticos dicen que no se les ha notificado. Creo que una institución como un partido político con bases a nivel nacional tiene que tener conocimiento de qué está sucediendo en sus bases. Si ellos quieren que nosotros le digamos qué está mal, quiere decir que hay descontrol a nivel del partido porque no han llegado a todas sus bases y darse cuenta que no hay, que sí están realizando campaña y pretender que se los digamos, que yo le diga a ustedes, mire todo lo malo que está haciendo es esto, es caer en excesivo positivismo y buscar recovecos a la resolución para de nuevo impugnarla y seguir con su campaña anticipada, burlándose de la población, burlándose del tribunal. La cantidad de denuncias que ingresó entre lunes y martes ustedes no la pueden imaginar, diciendo, mire, ustedes solo, ustedes los castigaron a ellos, pero o hay otros o también ellos siguen y no les importa. Entonces el tema es, si nosotros notificamos 50, ellos van a retirar solo 50. Pero si el partido sabe perfectamente cómo está, ¿por qué no las retira todas si la orden era retíralas todas? Para la magistrada suplente, los partidos ahora no pueden aducir respeto al debido proceso cuando ellos no han respetado las disposiciones del máximo tribunal electoral que ahora acude a un acuerdo de suspensión ante lo obsoleta que resulta la ley electoral y de partidos políticos con 30 años de antigüedad. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Noé Medina. Y la sociedad civil apoya la resolución del Tribunal Supremo Electoral de suspender a 11 partidos políticos y exhorta a la ciudadanía a denunciar los actos de campaña anticipada, enviando fotografías y videos a una página de internet que dan a conocer a continuación. Nos sumemos en la fiscalización de este y otros delitos de cualquier índole y con ello contribuamos a fortalecer el proceso electoral para que sea libre, transparente y democrático. Dejemos atrás el sistema permisivo y respeto al Estado de Derecho. Guatemala Disible pone a disposición de la ciudadanía la dirección info arroba guatemaladisible.org para recibir denuncias y fotografías, así como para que los partidos envíen las fotos de los lugares donde han sido eliminada la propaganda mencionada. La información se hará pública. ¿En qué invierten las autoridades el dinero que usted deposita y el que usted da a través de sus impuestos? Lo conoceremos a continuación en un reportaje especial. En 2013, entre gobiernos, entidades descentralizadas y autónomas, municipalidades, organizaciones no gubernamentales y fideicomisos, le quedaron a deber al pueblo en inversión de calidad 295 millones de quetzales, por lo que hay 49 denuncias en el Ministerio Público. Más de 162 millones de quetzales en sanciones administrativas, de los cuales y muchos se recuperará el 10%, pues los funcionarios pueden reducir el 90% de su deuda. Lo único recuperable son 11 millones de quetzales por 19 informes de cargos, que son sanciones no reducibles. Pero hablamos de errores o de actos de corrupción. Para empezar, una de las principales causas por las que se pierde dinero es la falta de programación de proyectos, contrataciones indebidas, sobrevaloraciones, procedimientos que no cumplen los requisitos legales, incumplimiento al reglamento de compras y contrataciones, faltantes de cajas y bancos, pérdida de los insumos que se compran para las instituciones, pagos improcedentes de honorarios o servicios. Usted paga impuestos y no lo ve redituado de mejores carreteras, mejor salud, mejores condiciones de vida, decepciona. En el caso de los ministerios, la principal causa es el abuso de la figura de compra directa, donde se favorecen a empresas que no pasan por los procesos de cotización y licitación obligados. Definitivamente hay empleados públicos que se aprovechan de sus puestos para pedir plata, pero ¿cómo lo demostramos? Si el ciudadano a veces no quiere dar las pruebas o no quiere servir de testigo. Para el gobierno y los expertos, esta situación comenzará a cambiar cuando entren en vigencia modificaciones a la forma de comprar o contratar servicios, lo cual será hasta el próximo año y cuando haya voluntad política de modificar la forma en la que se elige al Contralor de la Nación. Por ejemplo, hay influencia para que se apruebe una ley para favorecer un sector, por ejemplo. Eso es gran corrupción. Hay influencia de un grupo de pensamiento, ya sea de izquierda o de derecha, para utilizar medios escritos, televisivos, periodísticos, para imponer alguna idea en la población. Eso también es corrupción. Pero atrás de esa persona también hay que ver quién le dio esa mordida, por qué le dio esa dádiva, ese regalo. Para el 2015 la Contraloría ya no tendrá potestad de reducir hasta el 90% las multas a funcionarios responsables de anomalías. Solamente se podrá descontar el 50% de la sanción, lo que permitirá aumentar los fondos privativos de la Contraloría e invertir ese dinero en mejoras a la fiscalización. Mañana no se pierda la radiografía que realizamos a la forma de auditar de la Contraloría. Salimos a la calle con los auditores para saber a lo que se enfrentan a la hora de auditar. Por una Guatemala en paz, Claudio Ramírez, Jorge Hernández y Meli Monroa. Más noticias en directo y tras la visita sorpresa del presidente a la superintendencia de Administración Tributaria, reiteró su fortalecimiento y van en busca de las personas que no tributen. La información completa la tenemos con Ana Morales. Ana, adelante, por favor. Buenas tardes, William. El presidente Otto Pérez Molina realizó una visita sorpresa esta mañana en las instalaciones de la superintendencia de Administración Tributaria, SAT, en la zona 9. También se realizó una reunión privada con Carlos Muñoz. Es el encargado de esta institución de gobierno. Y también se contempló el fortalecimiento de esta institución en donde el presidente asegura de que es necesario invertir entre 150 a 200 millones de dólares para que esta institución se fortalezca. Primero es revisar y actualizar todos los servicios de informática que tienen aquí en la SAT. para tenerlos enlazados, tener programas nuevos, que estén en línea, que se puedan contrachequear los controles, que se puedan cruzar controles, que inmediatamente esos programas avisen si efectivamente no solo se controle como ahorita, que se está controlando solo a los que están pagando, pero a los que no están pagando no se les puede controlar. Además de eso, en aduanas hay que poner sistemas no intrusivos, hay que poner marcha de agua electrónica, hay que poner una serie de cámaras, una serie de cuestiones que efectivamente no es barato. Respecto a las críticas que se ha generado en torno a la recaudación, Carlos Muñoz indicó de que se ha llegado a la meta estimada para el mes de junio. Aquí se dieron dos informes preliminares. Ustedes pueden ver el informe que Finanza les dio, dice preliminar, pero lo dieron el primero de julio. Y recuérdense, como yo les explicaba ayer, que el vencimiento de la recaudación fue el 2 de julio por el feriado bancario, que son las entidades que recaudan a ASAT. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Bayron Secaida. En otros temas, Congecop criticó la baja ejecución presupuestaria de programas destinados a la divulgación de los derechos de la mujer y de la atención a mujeres víctimas. Dulce Rivera nos tiene la información completa a esta hora en los enlaces informativos. Adelante Dulce, escuchamos. La coordinadora de ONGs y cooperativas realizó un monitoreo presupuestario de los programas destinados al desarrollo de la mujer. Encontraron que únicamente el 33% del presupuesto se ha ejecutado, dejando a la deriva la atención hacia la mujer. Hasta la fecha esto es lo único que hemos podido verificar. Y lamentablemente los 352 millones que hay, que ya es poco, llevan una baja ejecución en este semestre. Por eso nosotros decimos que esto nos denota que el actual gobierno continúa sin darle respuesta a ese desarrollo integral de las mujeres, a que se vea una implementación real de la política nacional de promoción y desarrollo integral de las mujeres, así como los acuerdos nacionales e internacionales establecidos. Nosotros decimos que es impostergable que el actual gobierno implemente acciones sistemáticas articuladas que sean orientadas a ese desarrollo integral. La Secretaría Presidencial de la Mujer, la Defensoría de la Mujer Indígena y el Ministerio de Salud Pública son las principales instituciones gubernamentales que han tenido recorte en el presupuesto y que era destinado a programas de desarrollo de la mujer. Con GECOP señaló que es importante hacer una readecuación presupuestaria para estos programas y brindarle la atención necesaria a las mujeres. Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y ante la inminente deportación masiva de niños migrantes no acompañados, las asociaciones Escuelas para Padres y para la Protección de la Familia Desposeída proponen ayudar durante el proceso de manera legal y psicológica. Para prevenir que los niños migrantes no acompañados sean entregados a sus familiares de manera administrativa, tal como lo han realizado las autoridades, las asociaciones proponen que los casos sean judicializados para darle seguimiento e evitar que nuevamente viajen de manera ilegal hacia Estados Unidos. Proponerle, entre otras cosas, primero que se cree un juzgado de paz de niñez, que se dedique al principio, pues pueden empezar a trabajar todos estos casos de los niñez migrantes y después trabajar los demás casos para que ellos atiendan casos de protección de niñez en días y horas ináviles. Las asociaciones cuentan con el apoyo de 30 abogados, 14 trabajadoras sociales y 33 psicólogos, de manera que los niños que sean deportados ingresen a un albergue temporal en el que puedan recibir la ayuda necesaria. Al momento de judicializarse los casos, se les va a dar el seguimiento respectivo con las trabajadoras sociales de la asociación y dándoles a la vez apoyo para que ellos aprendan un oficio dentro del albergue mientras se dilucida su situación jurídica para que ellos al momento de volver a sus comunidades puedan quedarse dentro de sus comunidades. Esta propuesta será enviada a las diferentes instituciones que intervienen en el tema. Por su parte, el procurador de la niñez y adolescencia, Eric Cárdenas, indicó que se debe analizar para evitar que colapse el sistema de justicia. Además, indicó que solo el 5% de los niños deportados son institucionalizados porque son quienes han sufrido violaciones a sus derechos. Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y cuando volvamos de la pausa comercial, estará con nosotros María Alejandra, ya está con nosotros de hecho, pero nos tendrá la información también, lo más reciente, que tiene que ver con el tema de los migrantes. María Alejandra, bienvenida. Buenas tardes. Así es, William. Buenas tardes. Un tema que se ha generado durante los últimos meses, en esta ocasión, entre... Guatemala, México y Honduras, El Salvador han tenido problemas con este tema y sobre todo hoy noticias que se han generado también, María Alejandra, en México. La bestia nuevamente es noticia. Así es, William. Regresamos con esta información. Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con... Diálogos con Aroldo Sánchez, los miércoles a las 10.30 de la noche. Autoridades mexicanas rescatan a 165 inmigrantes secuestrados en Tamaulipas, mientras que en Oaxaca el tren conocido como La Bestia se descarrila. Los detalles de esta y otras noticias al regresar.